hola gente bueno empezamos un nuevo tamaño y vamos a ver cómo se consigue pues el icono de ir al retrete ah bueno vamos a ello como podéis ver pues me faltan dos y bueno se consigue en un momento bueno como éste acaba de aparecer vamos a darle de comer y ahora tenemos que estar pendiente porque cada siete minutos bueno lo vamos a dar en nada aunque esto da igual que se lo damos para que le suba la felicidad vale está a tope bueno para ahí que estás pendiente para darle el primer para ir al baño la primera vez y luego es cada siete minutos más o menos bueno me parece que ya está casi para ir la primera vez vamos a esperar un momento por aquí a ver si viene la señal siempre antes de ir al baño se oscurece la pantalla y ya ese es el momento en el que vamos pero vamos a ver qué pasa y ahora tenemos que contar siete minutos y volvemos y ya tendríamos nuestro icono bueno ya casi se han pasado los siete minutos y quiero estar pendiente y le queda el último punto y vamos a esperar un poquito y ya casi lo tenemos pues aquí lo tenemos pues ya no hemos quitado esto de encima y ya podemos estar más tranquilo pues perfecto pues ya sabéis es casi más o menos siete minutos de una vez a otra más o menos y poco a poco se consigue estando en la etapa de bebé yo en esta etapa de bebé también he podido conseguir la de los caramelos porque le vas dando de día en día y no se pone malo y luego hace el baño y así así muchas veces pues al final casi se consiguen esas tres y la del baño claro bueno pues para ya lo sabéis venga os dejo la del baño Gracias.